¿Te has preguntado alguna vez dónde está Dios? Hoy voy a comentar un pasaje que ya hemos considerado en una ocasión anterior, pero podemos extraer otro importante principio para vivir mejor. Y no quiero seguir avanzando hasta que no lo veamos. Aquí tenemos el capítulo inicial del libro de Hebreos. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy quiero mostrar un principio importante que se encuentra en la breve frase en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. He conocido a mucha gente que me dice que no pueden sentir la presencia de Dios en sus vidas. Y hace poco la revista Time publicó un artículo especial sobre la difunta Madre Teresa, quien confesó haber sufrido largos periodos de aridez espiritual, épocas en las que tampoco podía sentir la cercanía de Dios. Y para ser honestos, todos pasamos por esa misma experiencia de vez en cuando, ¿no es cierto? Y solo hay que repasar las vidas de los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia para confirmarlo. Pero aquí en el libro de Hebreos tenemos este amable recordatorio de que hay una fuente de inspiración constante para esos momentos en los que nos sentimos un poco rezagados en nuestra caminata con Dios. En esos días en los que nos sentimos tentados a pensar que Dios se ha desentendido de nuestras vidas por un rato, y a pensar que Dios ha dejado de hablarnos, se nos recuerda que Él nos ha hablado muy claramente con la vida de Jesús de Nazaret. El autor del libro de Hebreos dice que Dios nos ha hablado por el Hijo. Yo he descubierto que algunos conceptos son tan elevados, tan difíciles de captar para nuestras mentes, que se los entiende mejor con ejemplos que con palabras. Es por eso que las acciones de Jesús son tan importantes para nuestro desarrollo espiritual como sus palabras. La profundidad de su carácter, un carácter tan profundo, es tanto que jamás nos quedaremos sin material de estudio si llegamos a la Biblia con corazón sincero y mente dispuesta. La nobleza de sus principios es tan alta que jamás agotaremos nuestro curso de estudios. Entonces, justo en medio de tu estudio, mientras te enfrentas con el hecho de que ese libro no fue escrito para los demás únicamente, sino también para ti, escuchas de pronto el sonido de las sandalias del carpintero que camina en dirección a tu vida. Ya reconoce en la Biblia las descripciones de tu propio carácter y compararlo con el de Cristo. Puedes sentir repentinamente el toque de una mano herida por clavos apoyada sobre tu hombro para asegurarte que su gracia basta para suplir tu necesidad. Entonces, en esos días cuando nos sentimos tentados a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde te has metido, Dios? ¿Dónde estás? Tenemos una invitación abierta para encontrarlo en las páginas de su libro. Porque en Jesús, Dios nos ha hablado con voz tan alta que es difícil de ignorar. Y ese es el motivo por el cual involucrarnos diariamente en una relación con Dios es siempre una mejor manera de vivir.